Lo primero, agradecemos mucho todos los comentarios que me habéis puesto sobre posibles causas que he ido yo comprobando Tengo que decir que han sido mucho más de los que yo me esperaba, por eso he tardado en responder, he ido comprobando y tal Muchos han sido referentes a la bomba de combustible, el cual no era el problema, ¿vale? La he comprobado muchas veces y no era el problema Pues eso, agradeceros a todos vuestra ayuda He tardado por eso, porque creo que han sido como 600 comentarios en Youtube En Instagram también me lo han petado, un montón de comentarios, lo he contado Y iba en orden, respondiendo en orden y no daba basto Pero bueno, os dejo ya el vídeo Bueno, seguimos con el BMW 318 de gasolina, E46 Como ya sabéis hemos tenido un problema, que no arranca, ¿vale? Es un problema eléctrico, os comento la situación hasta el momento La centralita se ha cambiado, se ha puesto una de desguace, la cual hemos clonado con mis datos De la mía Ahora, ahí va el tema El coche de la temperatura se iba al máximo Nada mal dar contazos estando frío sin arrancar desde hace un mes El problema fue aquí Esta clavija la tenía intercambiada con esta A pesar de que estas son negras y estas son azules Como las quité en un principio las dos Porque no sabía cuál era la que tenía que mandar a arreglar O sea, a clonar no sabía cuál era Por el hecho de que son muy parecidas Y quité las dos y ya investigué los códigos Y vi que esta es la del motor y la otra es la del cambio Y se intercambiaron Ya las he puesto en su lugar Y ahora la temperatura no se va al máximo Pero seguía sin arrancar Entonces hemos estado haciendo varias comprobaciones También os recuerdo en el anterior vídeo Se han cambiado sensores del árbol de levas Sensor de temperatura, todos y algunas cosillas más Me faltó el de cigüeñar que vino equivocado Y ya tengo el correcto en camino Os comento lo que he hecho aquí Vamos a ver Esto es un lío pero yo lo entiendo bien He cogido, ¿vale? He buscado en las bobinas El... Bueno, antes de nada deciros que no hay chispa En las bujías, ¿vale? Gasolina llega, las bombas trabajan Pero no recibimos chispa O sea, las bujías no dan chispa Entonces nunca va a arrancar el coche Tenemos una aquí fuera La cual estamos probando Y he metido el tester Bueno, he ido mirando He quitado esta clavija Y he buscado Tiene como 4 o 5 cables que entran Y he buscado cuáles son negativos Y cuáles son positivos Muy fácil Metemos positivo, por ejemplo, en 1 O sea, esta En 1 del tester lo ponemos aquí Y ponemos al negativo Entonces vamos comprobando Y solo 1 es positivo Y el resto son negativos Entonces cuando son... Para comprobar los negativos Pues ponemos estos en el positivo Damos positivo Y aquí tenemos que buscar negativo Si da 12 voltios Es que hemos cogido el positivo-negativo No sé si me explico Pero me costó entenderlo hasta mí Pero ya lo he estudiado Y ya lo entiendo perfectamente Entonces, bueno La cosa es Aquí entra un cable positivo Que alimenta las bobinas Para que den chispas A los cables Y a las bujías Y entonces Yo he descubierto Que no hay positivo O sea, aquí no entra corriente Para que lo entendáis Aquí no llega corriente Entonces nunca vamos a tener chispas ¿Vale? Y el motivo No lo sé ¿Vale? Otra cosa que he hecho Ha sido Bueno, fijaros Que no hay chispas Dale en arranque Está todo normal ¿Vale? Simplemente el medidor Fijaros No hay chispas No arranca ¿Suficiente? No hay corriente No entra corriente No hay chispas No va a arrancar nunca ¿Vale? Y ahora yo he cogido Y donde he metido este Que es en el positivo ¿Vale? Lo que he hecho Ha sido Meterle un cable Que voy a meter aquí En el positivo Directo Desde la batería Y ahora ya tenemos aquí Corriente O sea, ya estamos metiéndole corriente A la bobina Ya tenemos positivo aquí Los negativos También están bien O sea, ya tenemos positivo y negativo Ya hay corriente Prueba a ver ¿Suficiente? No sé si lo habéis visto A las chispas Directamente arrancado Con tres bujías ¿Vale? Entonces Ahí está la cosa Entonces ¿Qué pasa? Pues no lo sé Es probable Puede ser Que sea problema Del sensor Del cigüeñal ¿Ves cuánto viento hace? Pues eso Es probable Que sea problema Del sensor del cigüeñal Que lo tenga un camino Y hasta que no me llegue Pues no lo sé Si es por eso Pero ya lo hemos arrancado Le vamos a poner a otra La bujía Con el positivo directo Y vamos a ver Que tal suena el motor Ya lo podemos mover un poco Hay que seguir buscando Cuál es el problema real Por el cual no llega corriente A las bobinas de encendido Y a partir de ahí seguir Pero vamos Básicamente ya Hemos avanzado un montón Tengo que decir Que pues la centralita De desguace La que he clonado Con la mía No arranca O sea Mi centralita está jodida Directamente Porque he probado con la mía Y no va Ahora he probado con la de desguace Y metiéndole corriente A la bobina Y entonces sí va Le voy a poner la bujía Y vamos a arrancarlo A ver si suena medio bien Lleva positivo directo Eso no es bueno Pero no pasa nada Por el tema de que Tiene corriente Y está arrancado Pero eso es para probar Mientras encontramos El fallo real Que ocasiona eso Bueno vamos a dar contacto Fijaros La aguja de la temperatura Guau Con el sol ahora La aguja de la temperatura Ya no sube Vale Ahora vamos a darle arranque Un momento Seguimos aquí igual Vamos a darle positivo Porque si no No va a arrancar Tenemos 12 voltios Venga Dale al arranque Vale bien Apaga Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Vale Vale Se mueve un montón Apaga A ver A ver Apaga Arránca otra vez Vale Apaga Vale Apaga Apaga Bueno 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 Como habéis visto Arranca Pero Suena Se mueve Un montón Eso Así que no sé Si puede ser El sensor del cigüeñal El problema De todo Puede que incluso Algún cable de bujía O incluso la propia bobina Este mal No sé si voy a pedir la bobina La he encontrado Bastante barata De segunda mano De un particular Lo cual no hay garantía Pero 28 euros Puesta en mi casa Son de un E36 Pero el motor Es el mismo Vale Eso lo cambia un poquito El tema de la admisión De ese motor Pero el motor Sí es igual La culata es igual Así que yo pienso Que me puede servir Sin problema Y son 28 euros Que no sé Si me animaré A comprar eso O esperaré A probar el sensor Del cigüeñal No lo sé Pero bueno Por lo menos Ya ha arrancado No como debería Pero Ya arrancó Es un milagro Bueno Pues Ya toca Chapepintura Como estáis viendo El coche Está muy sucio Demasiado sucio Fijaros Las telas de arañas Que tiene Lleva muchos días Ahí parado Sin tocarlo Así que está Bastante puerco Vamos Ahora Proceder a lavarlo Os voy a enseñar El estado Actual Para que veáis Como está Eso que habéis lijado Ahí Lo lijé La vez que compré La lijadora De Aliexpress Fijaros los bollos Que tiene ahí Fue simplemente Por probar la lijadora No por nada Aquí está Básicamente bien Aquí Creo que tiene Un bollito Y la aleta Ahí abajo Poca cosa Ahí sí que tiene Dos bollos Bueno Uno chiquitito Y uno más grande Y el capó Tenía un bollo En el centro Pero Parece que lo quité Le di un par De empujones De dentro Ahí sí que tiene uno Ese de ahí Fue el que quité Bueno Ahora empezamos A lavar el coche Tampoco hace falta Que lo laveis Muy perfecto Simplemente Lavarlo con jabón Enjuagarlo Y secarlo Para poder ver Exactamente Todos los bollos Que tiene Y los señalamos O directamente Los lijamos Y lo empezamos A dar masilla Porque con el brillo Es mucho más fácil Ver los bollos Si no se nos pueden escapar Bueno Pues empezamos A lijar Como estáis viendo Es una lijadora nueva Y tengo ya Hecha la presentación De ella En el vídeo Del golf 7 Parte 11 ¿Vale? Simplemente Que estoy subiendo Este vídeo Antes Porque me corría Más prisa Para enseñaros Como va El tema De la avería Así que ya La presento Como Dios manda En ese vídeo Pero vamos Ya podéis ver Como lija Que está muy bien ¡Super! Yo Asi De la avería De la avería Que estáis En el video En el vídeo En el vídeo ¡Reprisa En el vídeo De la avería ¡La Acabond En el vídeo ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a intentar sacar este, ¿vale? De ahí ya no lo puedo sacar más ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! vale ese más o menos lo veo bien y este no lo puedo sacar más así que vamos a ir más allá así vamos a lijar para hacer el cable quitamos esto que va pegado, está medio despegado ya soplamos bien y empezamos a darle masilla vamos a dar varias capas vale ok ok no 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 Esta sería la primera Y listo, ahora cuando seque daré una mano o dos más a eso Y ya está, ya elijáis a donde falte cuando elijemos Bueno, una cosa que tengo que decir Yo dije que iba a poner los pilotos estos de aquí como el restyling De hecho los pilotos están allí Los pilotos están aquí, que los he comprado Compré 20 euros, pero fijaros aquí Fijaros La línea y aquí va recto No me sirve, entonces tengo que cambiar el faro Este coche ya sabéis que lleva Xenon Entonces los faros son muy caros Y lo siento mucho, pero no lo voy a hacer Porque me voy a gastar una pasta, si no Voy a hacer otra cosa, en su lugar Voy a hacer otra cosa al coche para que no me enfadéis El paragolpes este tan feo que veis ahí Quiero ponerle O el del M2 o el del M3 M2, me refiero de 46 No del M2 que conocéis, ese guay No, se llama así, paragolpes M2, que lleva como dos salidas Aquí así, como dos picos Aquí, o el M3 Que es entero El M3 de toda la vida A ver si os busco una foto y os dejo aquí El M2, os lo dejo por aquí Y el del M3 sería este Pues eso, decidme en los comentarios Cuál pensáis que es mejor poner Prácticamente creo que valen igual Voy a comprar los cuneros, de esos falsos Pero que están bien, plástico Plástico ABS, vale menos de 100 euros Nuevo Tendré que comprar los antinieblas redondos Porque estos son muy feos Y ya está Esto lo ahumaré un poco más oscuro Negro Pues eso, dejamos aquí el vídeo Tenéis que saber que vamos a hacer Un montón de cosas de ese BMW Por ejemplo, lo que os dije Los pilotos de intermitente Los vamos a tintar bastante Porque están muy blancos Los faros, quizás le den también Un pequeño ahumadito Les vamos a poner los casi seguros Tengo que buscarlos Que creo que tengo unos ahí Unos Angel Lights Los ojos estos de ángel típicos de BMW Los voy a abrir seguramente Y se los ponga también El escape, le voy a poner una cola La que tengo también ahí de mi BMW Las que traía de serie Le voy a ahumar los faros de atrás Sobre todo los naranjas Que no me gustan Le vamos a poner la funda al volante Le vamos a poner un pomo nuevo Le vamos a poner muchas cosas Vale, vamos a pintar piezas del interior en gris Porque son efectos madera Y no me gusta Así que si no estás suscrito Suscríbete Dale like si te gustó el vídeo Y pronto seguimos con este BMW ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!